Finalmente se pudo concretar a pleno el festejo de carnaval en el municipio, tras la suspensión del fin de semana pasado debido a las malas previsiones meteorológicas. En esta ocasión, el sábado se realizó el desfile de las cuatro comparsas locales, Arayeví, Los Halcones, Dominique y Lambada Tropical. Un evento que se plasmó en dos días de carnaval, pero que se realiza durante todo el año a través de la Comisión de Corsos de Puerto Rico, que también está integrado por las comparsas Embrujo de Zamba e Itaverá. Los representantes de cada uno de estos grupos de trabajo estuvieron presentes ofreciendo el servicio de cantina y colaborando en la entrada y organización de todo el evento. El corsódromo se ubicó, al igual que el año pasado, en la avenida Carlos Culmey, entre las avenidas San Martín y 9 de Julio. Fuera y dentro del predio se contó con el apoyo de efectivos policiales acompañados por la División de Tránsito Municipal. El evento continuó el domingo por la noche, donde a las comparsas locales se sumó la presentación de Magia de Carnaval de Guerguapemí, Capíbera de la vecina Capiobí y la comparsa Timbó de Jardín América. Si bien no fue una edición competitiva, se eligió a la reina, reina niña, pasista y bastonera. Con distintas temáticas, las comparsas realizaron sus pasadas durante el fin de semana, Aralle Viv representando al barrio San José, Lambada Tropical reuniendo a integrantes del barrio Los Pinos y alrededores, Los Salcones con sede en el barrio Mirador y Dominique representando al barrio Mapuri y zonas aledañas. Durante las dos jornadas se encargaron de animar al numeroso público que asistió al espectáculo. Grandes y chicos se acercaron al corsódromo a disfrutar de las calurosas veladas a puro ritmo de carnaval. Este domingo se eligió como nueva reina del carnaval a Lucía Toledo Rovira, quien así sucede a María Solfroy. Como bastonera fue elegida Laura González. En el rubro de pasista se distinguió a Jessica Gauna y como nueva reina niña de los corzos se eligió a Jimena Lorenzo. De esta forma se concretó una nueva edición de los carnavales en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!